Y dice, y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Y el aplauso fuerte. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos esta tarde? ¿Esa es su actitud? Hoy les tengo una sorpresita, pero antes de decirlas, quiero saber quién está listo para ver a los guapayazos esta tarde. Y la sorpresa es, Ángeles, ¿me pasas uno? Ángeles, la sorpresa que les tengo es que las primeras 10 personas que adquieran este disco, van a ser las primeras 10 personas en pasarse a tomar foto y beso y apapacho y licuadora y todo con los guapayazos y obviamente también conmigo. Así que yo voy a regalar uno para la persona. A ver, ¿quién lo va a querer? ¿Quién va a querer foto con los guapayazos? Y conmigo, ¿verdad? Gritan por mí, ¿verdad? A ver, vamos a hacer esto, ¿sí? La persona que ve aquí está gritando y está con toda la actitud y todo, se lo voy a regalar, ¿qué va a ser? ¿Va a ser para esta nena de aquí?